Ok Jair, te voy a dar medicina, si, si te voy a dar medicina, donde están tus zapatos, ok, ok, donde están tus zapatos, Jair, donde están tus zapatos, ok, si. ¿Quieres medicina? Ok, ve tráeme tus zapatos, ok, no te vas a poner tus zapatos, ok, medicina. No te vas a poner, ¿por qué no te pones tus zapatos?